Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego de me desapareces, yo no entiendo muy bien por qué No viste nada romántico, cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño, con cada luna llena al mes Pero a todo lo demás, me gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero con algo como estás No hace falta cantarte nada Yo te quiero sintiendo sus ideas, sus ideas y bajas y gustas Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece, pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero sintiendo sus ideas, sus ideas y bajas y no estás Seguro de lo que sientes Yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero sintiendo sus ideas, sus ideas y gustas y gustas Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego de me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena al mes